Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Y en el mismo hotel, y en la misma cara, como te soñé, donde te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada, quiero verte toda Tu linda sudada Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Ese donde el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Y no me puedes dejar, que tú también tienes ganas Y en el mismo hotel, y en la misma cama, como te soñé, donde te besaba Quiero ver tu piel, a la mía pegada, quiero verte toda Tu linda sudada Gracias